Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré haciendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mareas de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y que te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos La primera noche en que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Ahuyentaste de amargura Ahuyentaste de amargura Porque tu barca tiene que partir Por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar